Good morning for the morning, gente bonita, ya estamos aquí dándole con todo en el Oxxo de Alameda, aquí estamos para atenderlos como ustedes se merecen vengan, vengan serían $144 pesos 356 300 300 150 y 6 de cambio ¿Qué creen que ahorita? Ahorita me vinieron a hacer un depósito y no reimprimí el ticket Ahorita que venga la chica le voy a decir Ahorita que venga la chica le voy a decir que no reimprimí que no reimprimí el ticket para que luego no vayan a así ya salíme con sus cosillas pico color mirena les digo que tengo una revolución en el estómago nos comimos ahí unos taquis ya en la noche hicimos unos taquis bueno yo me comí unos taquis y un chuba ay joder la chingada es una no eso es de a tiro darle con todo el estómago bien incómodo bien incómodo y se me vino ay se me vino el reflujo así ya ven que cala bien feo y hasta por la nariz como que se me salió ay me paré y me echó un tragote de leche de magnesio 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 matan a la pitufa ah yo había sido blanco de un ataque este año el mayo fue acribillada en esa ocasión perdió a su esposo y a su bebé que tiene ay que horror que tiene 7 meses de gestación cadáver en bolsa se encuentran un hombre sin vida y con huellas en violencia y la cual era la luz de los padres mueren 12 en el hospital fallecen víctimas de ataques en la india y san pedro plus que horror miren este el pan no se lo que da día a ver se reveló la ceremonia de cancelación de la estampilla guanajuato 200 señores de grandeza que emitió el servicio postal mexicano el evento se le hizo en el palacio postal de la ciudad de mexico ay que bonito tumba pan a lorena y samantha proponen ir con hombres en irapuato y en la capital tras ni modo samantha ni modo lorena ay para la otra y pues ya estamos aquí en el oxo alameda deseemos que regrese esa gente que se fue a perlita que la gente que nada más me veía por el oxo esperemos que regresen no reimprimí el ticket que tiene que quedarse aquí en tu caja no lo reimprimí hamster hamster todo bien todo bien es una guerra la que tengo en el estómago se está disparando con todo un a otro pum 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 vamos a aprender las cocas y llegaste tú cuando del amor me sentí el vida de ahí en mi buenos días a sus órdenes pero le pongo 50 pesos de piquete claro que sí tiempo aire de texen sí texen 50 le cobro 50 sí muchas gracias me da el número un excelente día gracias le puse silencio para que la gente no lleve el número de la clienta buenos días hola buenos días órdenes es el café de cuál es de mediano de chocolate alimentos capuchino mediano de chocolate conina chocolate mediano es este y una recarga de 100 de qué compañía del set tiempo aire paquetes paquetes ¿verdad? paquete serían 125 creo que sí traigo los 5 yo te los traigo ok que me traigan los 5 que me traigan los 5 para marcarlo buenos días hermosa bueno entonces dice Mimi Fox esa es de repente ay sí Perlín ya sabes Marta ¿cómo estás? Marta un besote ¿verdad? número que tenga un excelente día y pues ya les digo ay no traigo esa revolución en mi estómago es bien incómodo Rosa María Medina obesos saluditos Iván López también Vidal RBC Claudia Accessories María R.M. ahorita le voy a Carlita a mi sobrina y ella va de camino a su trabajo ella trabaja en el INE y dije ay pues que te dan que vas tan temprano entre las 9 y se ahorita está cuidando el módulos por eso va antes hola buenos días y te dije no pues ahorita le hablo a la chocha para para que me despierten a la niña y no se va a quedar dormida María R.M. saluditos Vidal RBC Claudia Accessories buenos días señorita señora dice Claudia Accessories ¿quieren 14 pesos? muy bien gracias para servirle a veces la gente es la que viene como mal encarada como esta señora que se puede no son tanto las cajeras ahí está la gente que viene así como malhumorada ay me dio comenzando la rejita al 100 manita mucho ojo María R.M. así andamos ahorita empezamos con buena actitud no sé no sé qué escándalo traigan aquí miren ay que hice no sé qué escándalo traigan aquí con estos papeles y ticket y demás pero bueno a mí no me interesa eso yo aquí a lo mío ahorita voy a hacer aquí en la caja porque voy a revisar el chullito está lleno ya frenteé a ver vamos a dar una vuelta ya a donde están los yogurts veo veo que todo está bien aquí en mi tienda ay sí veo que todo está bien frenteadito frenteadito todo bien frenteadito ay aquí ya está llenito qué bonito hasta se ve bonito aunque estaba bien solo este exhibidor muy bien hoy llega sedis pero llega en la tarde bueno quién sabe verdad porque la otra vez que llegué ay mira ahora está bien llenito ahora está bien llenito el de los yogurts tengo tantas ganas de comprarme uno de estos y nomás lo veo y lo veo pero miren cuánto vale nomás lo veo nomás lo veo a ver si todo está muy bien llenito esas las voy a echar más para adelante que se vean y ver esta otra y vería porque subirían las mantequillas para allá las voy a poner aquí donde iban porque las subirían ay no mejor las voy a subir por algo las subieron yo creo que se las estaban robando yo creo que se las estaban robando por eso las subieron no vienen así a padrí todo ocho a la meda tu tienda de confianza con las hoches del momento jaja y ahora que había acceso pues así andamos amalia pérez de la peña saludos y tus aretes ay mis aretes se quedaron en el buro mis aretes de morra mis aretes de morro ya se quedaron en el buro y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidar Daniel Miguel la viandre si habría hecho café este niño o no habría hecho café ni olía café cuando llegue Mayra Cortés saludos no se ponga gusano todavía no perliña todavía no he encontrado ahorita que me pongan ya saben a darle con todo a ver si bueno si vais pues saludos Vivi Ángeles también saludos Giovanni Dianda wow más tarde Dianda saludito no encontré a las noriegas saludos fue la madre de Diana ayer no miren la verdad a mi me gustaría que ni le hablara a la señora nada más me la inquieta nada más me la inquieta eh habló habló como casi a las 12 de la noche ya estábamos dormidos eh pero se oía que andaba mal la verdad se oía mal eh si está fulano le dije no ya está dormido ay es que fui no di dije no ya está dormido ya estábamos dormidos ay a ver mañana entonces y ya le colgué eh a mi me gustaría mejor que ya ni le hablara te digo nada más me la inquieta pobrecita y pues ella tiene la ilusión de verla pues es su mamá obviamente eso yo lo entiendo pero me la deja toda así toda inquieta ayer por ejemplo ayer cuando silencié cuando silencié el teléfono que entré al cuarto y no me acuerdo que le dije que me contestó que le puse silencio la reprendí le dije a ver a ver a ver ya no me estabas ya no te estabas comportando de esta manera ya nada más porque tu mamá te marcó ahorita te estás portando otra vez así contestándome y todo no no te estoy contestando le dije como no le dije como tú veas le dije como tú veas hija si te quieres ir con tu mamá yo no te detengo yo no te detengo verdad pero pero en lo que viene pues por lo menos pórtate bien y ya le puse otra vez el audio al teléfono pero si nada más me la altera nada más me la mueve como dice en el grupo nada más me la mueve le dije a qué te quieres ir a qué te quieres ir otra vez a batallar otra vez a padecer pero tú sabrás le dije como tú quieras nada más que ya te dije que si si o sea si ya te vas pues ya ya va a ser definitivo porque a mí no me gustaría la verdad no me gustaría que se la esté llevando y me la esté así ay me la voy a llevar un día no 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 aquel estaba haciendo unas pinches preguntas de verdad gente pregunta que yo creo que una madre no es la que menos debe de preguntar eso que estupidez se le preguntaba la verdad le dije ya cuélgale ya cuélgale esas preguntas que ay no no te enojes me dijo a mí es cotorreo no cuál cotorreo oye pues cómo cómo van a cotorrear así de esa manera pues es es su hijo de la manera que sea cómo le va a estar preguntando esas chingaderas bueno ya me intercente día muchas gracias Giovanni de Andas saluditos buenos días sus órdenes no recargas por favor claro que sí de 100 pesos compañía tercero el paquete normal no creo que es normal normal ok le cobro 100 pesos muchas gracias me da el número gracias entonces si este le dije mira a mí me gustaría más por ejemplo como dijo tu tía que ella se ofrece a llevarte cuando quieras ir a ver a tu mamá a llevarte y traerte yo me sentía todavía más cómodo así porque me dijo ay yo mañana voy a ir a verla le dije no tú no vas a ir solo no te vas a ir o sea no sabe leer cómo se va a ir tan perro lejos no yo sí sé irme le dije no no te vas a ir solo no vas a ir y yo no puedo llevarte vamos a ver hola Giovanni buenos días Brenda me dio la salud Rebeca Alba Anita Vásquez el señor dice manita tengo un momento de muchas gracias Anita Vásquez soy manita saludos tú empezando y yo saliendo este Monsiváis José que padre ahorita vete rólate rólate machín silenciar es que me dan el número teléfono y si es cierto como alguien me sugirió este mejor cuando tienen el número ponlo en silencio para que la gente no porque luego no falta ya saben no falta y luego van a empezar así a hablarles a estas personas imagínense pas por scotch ay no me voy a decir que ustedes vieron que nomás hay una eh porque otras dijeron ay ¿a poco no se dieron cuenta que nos robaron una como echándome el toro a mí me dijeron a ver yo cuando llegué estaban dos yo cuando llegué estaban dos y son las que he visto yo siempre ahorita vemos que nomás hay una no me van a a cargar a mí el muertito oye ¿dónde queda el Oxxo Alameda para ir? atiendes muy amablemente aquí aquí en Alameda precisamente es este Boulevard Juan Alonso de Torres esquina con calle Oxígeno en Alameda Alameda de Alcázar y todas esas Alamedas Anárica Pérez Pérez Mendoza saluditos saluditos hasta allá hasta Cementos Pilar Luna saludo buen día gracias Pilar este Jauri y Antonio Beltrán saludos hola buenos días señora Elba ¿cómo está? hola buenos días hola muy buenos días haz órdenes ¿no pero se puede apagar el cable? sí claro que sí servicios megacable a ver me da el número 047 033 18 18 70 a ver nuevamente sí 047 033 18 70 González González Padilla 665 ya con la comisión son 15 pesos de comisión son 650 ok ok hay que 565 565 565 565 665 665 670 680 690 700 200 900 mil aquí tienen muchas gracias para servirle que tengan muy bonito día hola buenos días a su orden ayer vine a hacer una recarga y a comprar unos cigarros nada más que reboto la recarga y al fin de cuentas me reboto todo y me lleve los cigarros te vengo a pagar los cigarros ay muchas gracias con el cigarro fue ¿dónde? ¿qué cigarro fue? el pulmo el 65 fueron esos los marco o qué sí estaba un chavo así medio güerito de greña larga estaba ayer y como me reboto la recarga me fui y pensé que me había cobrado los cigarros ay muchas gracias carquetas ¿verdad? sí a ver si ingresa la por favor me hicieron un depósito cell pero que crees que no re imprimí y luego quise re imprimir y nomás me salió este ¿cómo hicieron? listo gracias si déjeme le doy su ticket que le vaya muy bien buenos días serían 38 pesos que tengas 70 días hola buenos días estos sí los puertos son 3x2 ahí dice aquí están las trabaciones el 9 ah el 9 ah que es el 9 y esa me aplica ahorita la de 2x30 o sea así ah que sí son de 114 o de 82 gramos dice de 114 o de 82 gramos ah que la terminé por la duda ¿cómo que dices que ya lo imprimiste o qué? eh pues ya no pues es que no lo pude imprimir y luego me dijo ya excedió el límite de impresión la salvación fue donde postura 1600 si no bien los 2x30 efectivamente y se gana 71 ingresala por favor permítame allá allá vaya ya soní listo que tenga un excelente día con 170 171 creo ay por aquí he dejado el ticket ¿es todo lo que tienes? si hola buenos días claro que sí todo bien este nada más lo escaneo serían 278 ya con la comisión muy bien 152 152 22 22 22 252 252 252 252 202 252 262 262 274 274 284 284 284 296 305 296 306 296 Muy bien, gracias a Dios Entonces les digo Si este No A mi me gustaría mejor que ni le hablara A la mujer, porque toda me la mueve Toda me la deja ahí alteradilla La verdad Buenos días, Pilar Luna, Areti Jaurio y Antonio Beltrán Hola señora Ero, saluditos Buenos días señora Elba, saludos Dice Perlita Diana Galván, Dios bendiga, muchas gracias señora Elba Hola González, Edith González Ah, Edith González, saluditos Hay unas flores, Paloma Paloma, ¿de dónde vienes? Tengo de San Juan del Río Ubícame con tu sal Buenos días Que ya me muero de frío Si fuera Si fuera Ay, se metió con tu llaves Déjeme el timbro A ver si viene Saludos amiguito Dice Paloma Lisbeth Dice la señora Elba Espero que ahora sea lo entusen Que del periódico No he vendido Están llenos Si, están llenas Cafecito, miren lo que rico Este café si podemos tomar gratis Nosotros como empleados de Oxxo Todo el que queramos De este o de este Que este es el intenso Y este es el normal Pero de estos no Ah, el periódico Ah, el periódico Buenos días, muchas gracias Aurora González Gómez Renitza Allí Muchas gracias Lupita Estrada Besote Chapi Chapi Seisi Black Ay, te apenas sentaste a trabajar Acuera sales a las 3 A las 3 de la tarde Hola, buenos días Alza órdenes ¿Le puedo encargar Unos cigarros Benson De los color menta? Claro que sí Color menta ¿Serán estos? Sí ¿Tienes el de los delito? ¿Grande o chico? Grande Ok Serían 103 Con tarjeta Ingresa Ingresa No es el que hay nada más Bueno, gracias Para servirle Ay, no pasen los puntos Le tomo en los cigarros Ni aplica No Pero el encendedor Sí, sí Gracias Gracias Dice que usas en tu cara de mujer Agua y jabón Solamente agua y jabón Lidio por cierto Me gusta extrañar saludos Él es el amigo Y dice Ánimo primo Muchas gracias Primo Y les digo Que sí A mí no me gusta Que mejor ni le hable La verdad Porque me la mueve toda Ese día Hasta lloro Una niña De estar hablando con ella De que dice Que las extraña Y todo Y la dejó bien movida Y luego Pues que iba en la mañana Y no Su hermana A mí no Les digo Me dijo Que no Que ni le arrimara Mi casa Dijo La verdad Yo Es mi hermana Pero yo no sé Donde vivo Dijo Porque tiene muy malas costumbres Dijo Y estando mal Pues se le va a ser fácil Se le va a ser fácil Y puede hasta convencer A la niña De Pues de dejarme Así Veda bailando Entonces Por eso Yo ayer Hablé con mi encargada Y le dije La situación Dije La verdad Pues yo estoy Así O sea Si me voy a trabajar Voy a estar Pues con la zozobra De que pueda pasar Y ahorita Igual Ahorita le voy a marcar A Grecia Ahorita a las 8 15 Le voy a marcar a Grecia Para que le hable Para que no se vaya a quedar dormida Me dijo Es que si me Es que si me habla Es que si me habla Es que si me habla Y estoy en la escuela Le dije No pues ni modo No contestes Cuando estés en la escuela No contestes De hecho Ella sabe Que no se tenga que llevar El teléfono a la escuela Ojalá ya ni le hable A la señora Dice Adriel Seguros Obviamente Te extrañaban El Oxxo Muchas gracias Maricu Usted es de las que Tú eres de las que Estabas aquí Por el Oxxo Ya estamos aquí Hola buenos días Órdenes Voy a realizar un pago Con código Claro que si Permítame A ver Consulta Serían 268 Clientes preferidos Dicen nada más Si 250 O 260 Claro que si Me regreso Unos y nueve Gracias, muy amable Para servirle Dos veces el bar Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera hacer estampilla Y en ese sobre me fuera Ya no le das saluditos Pura leche de burro Pero con lo que que uso No, puro jaboncito Lirio Mamá tiene su cara bien bonita No es por nada No es porque haya sido mi santa madre Pero tiene su cara bien bonita Y todas sus hermanas Fíjense, todas sus hermanas tienen su cara bien bonita Y dice que Bueno, mamá dice que ella con el estropajo Así Nada más Y su crema S de Pons O la C Crema S de Pons O S de Pons A ver la que usaba mi mamá Pero yo no, no más Puna hueja Blanca Reyes Blanquita La otra vez pasé Blanquita Y te grité Blanquita Buenas tardes Andadas en chinga Blanquita Buenas tardes Mariusel es Anivel Hola Buenas tardes Mariusel es Anivel Mariusel es Anivel Saluditos Y Carmen Flores Carmenita mi cuñada Buenas tardes ¿Cómo los órdenes? Una recarga por favor Claro que sí Del cel de paquete ¿De cuánto? De 50 Por favor ¿Le cobro 50 por favor? Sí Buenos días ¿Me da? ¿Me da? a ver uno dos uno, dos a ver préstame, tú traes los portapuetes los dos buenos días buenos días 29 si, me ponemos en el viejo ¿te ves tarjeta? si si quieres pasarla tienes más tarjeta te traigo mi si 39 saludo gracias tenga excelente día joven dice hola buen día como estas cuñadita un besote javi 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 buenos días hola buenos días serían 17 pesos me los pones a mi ¿cómo se llama? ¿puntos? a mi tarjeta ¿sus puntos? claro que sí a ver mmm ¿me das un número? 477 a ver, a ver, a ver la la se llama la 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 es una se llama la ¿viste? la 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 17 18, 19 20 30, 50 y 50, 100 servida hermosa si, gracias que tenga un excelente día bueno pues vamos a seguirle, con permiso que tengamos un buen día, gracias Rodrigues García León, saluditos Lucía Hernández, Félix Moreno Carla García Rosa Monsachegui Félix Caramillo dice buen día Magenta, que bueno que ya estés trabajando gracias Magenta Morán, saludos Mónica Moreno, Gabriel Valadez, Gaby saludito, Margarita González hola Magenta, buenos días pregunta, a ver si aceptan reingresos ay quizás no me acuerdo quién me dijo que no pero igual a rato preguntamos y ya te decimos, Gaby Valadez Claudia Burgos, saludos Mafer Telles, no estabas trabajando amiguis buenos días hola, buenos días ¿resistías cable para iPhone con todo y la cajita? creo que sí a ver, pregúntame para iPhone aquí está cable para iPhone es este no, es el puro cable, mire no tiene la cajita no, la cajita es aparte no, por eso, pero que tenga la cajita no, por eso, pero que tenga la cajita mire, es este cable todo 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 ok ¿no tienes cable negro? porque no A ver, permítame. Si, mire. Seis negro. ¿Qué tanto sería? Bien. 218. Muy bien. 32. Servido. ¿Qué tengas el día? Ahora unas 10 órdenes. El café es de cuál? Vainilla. Vainilla es mediano. Y... Serían 37 pesos. Y una recarga, no, perdón. Un paquete de Telcel, por favor. De 50. Claro que sí. De 50. Le cobro 87 pesos, por favor. 18 pesos. Listas. 87, 88, 89. La recarga, no, perdón. El número, por favor. El número. El número. El número. El número. El número. El número. Gracias. 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 Francisco. Simon sagt adultos de Rosamaya Raya. Ya me voy, cuídense, nos conectamos de nuevo, besitos. Bye, chaptersima. Ya me voy, prima, llegaste tarde. Bye, me mando un mensaje de anillas, creo que ya se despertó Hola González, su come el besito, bye